Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este evento, aunque sea de manera virtual por la situación. Va a ser una charla aproximadamente de unos 20 minutos en los que voy a hablar de 5G, como ha dicho David, intentando dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que nos suele hacer la gente sobre esta tecnología y también para contaros qué tipo de cosas estamos haciendo en Gradient en este ámbito. Entonces, para empezar, lo que sería la pregunta quizá más básica, ¿qué es realmente 5G? Puede parecer una pregunta un poco absurda, porque 5G es una tecnología que está teniendo una gran repercusión en los medios, gracias a la labor que están haciendo las operadoras y también los fabricantes de dispositivos. La respuesta evidente es que 5G es la nueva generación de comunicaciones móviles, la sucesora del 4G. Nos están contando los beneficios de esta tecnología, pues que si una mayor velocidad, que una menor latencia, que una mejor cobertura, pero si nos quedamos en la superficie de este mensaje no vamos a entender exactamente cuál es el potencial real de la tecnología y por eso quiero trasladaros esa visión y hacer alguna reflexión al respecto. Si pensamos en cómo ha sido la evolución de las redes móviles, pues vemos que es una tecnología que inicialmente estaba pensada para la comunicación por voz entre personas, que poco a poco ha ido incorporando nuevas funcionalidades, pues en su momento la transmisión de mensajes como los SMS, hasta acabar siendo una tecnología de acceso a Internet, que es lo que hemos disfrutado hasta ahora con el 4G. Y el 4G precisamente ha sido un punto de inflexión en el mundo de las comunicaciones, porque por un lado ha cambiado los hábitos de las personas, de los consumidores. Lo vemos, por ejemplo, en cómo consumimos actualmente contenido multimedia desde nuestros dispositivos móviles en cualquier lugar, cómo realizamos compras online, cómo accedemos a las redes sociales también en cualquier momento, pero no solo desde este punto de vista del consumidor, sino también desde un punto de vista de los modelos de negocio. Y por poner un ejemplo muy sencillo que todos conocéis, están los modelos de negocio surgidos en el ámbito del transporte, con compañías muy conocidas. Y si decía que 4G ha sido un punto de inflexión, 5G promete ser una revolución y lo estamos escuchando mucho estos días, la revolución del 5G. ¿Y a qué se refiere esta revolución? Porque si nos quedamos solo desde el punto de vista de los consumidores no lo vamos a entender y es que 5G tiene una orientación muy clara a sectores productivos, a lo que se denominan los sectores verticales, que serían la industria, la salud, la automoción, los contenidos multimedia. Y es por eso que para diseñar y desarrollar estas nuevas redes, en su momento se optó por cambiar un poco el paradigma de diseño de las redes y cómo se venía haciendo anteriormente. En anteriores tecnologías móviles se diseñaban las redes para cubrir unas especificaciones concretas, pero aquí se ha hecho un trabajo más específico y más profundo de analizar los sectores verticales que antes os comentaba y algunos más, en los que se han seleccionado casos de uso y aplicaciones que en algunos casos no estaban cubiertos por las tecnologías de comunicaciones existentes y en otros casos sí estaban cubiertos, pero a lo mejor por multitud de tecnologías, en un escenario muy fragmentado y era necesario disponer de una tecnología única que diera servicio a todas estas aplicaciones y casos de uso. Habréis oído hablar seguramente de las categorías de servicios en 5G y lo voy a explicar con algunos ejemplos porque yo creo que se entiende mejor. En 5G se han definido tres categorías de servicio porque lo que se pretende es que 5G resuelva con una infraestructura única, de manera eficiente, de manera muy dinámica, las demandas de conectividad de aplicaciones que son muy diferentes y la primera de estas categorías es lo que se denomina la banda ancha móvil mejorada, por sus siglas EMBB en inglés. Esto al final es lo que todos entendemos por la evolución natural de las redes móviles, que todos pensaríamos que va a ser más ancho de banda, más velocidad de transmisión, que esto nos permite al final descargarnos archivos mucho más rápido en nuestros móviles, que es algo que nos están contando las operadoras, pero también pensado, como decíamos antes, no solo desde el punto de vista del consumidor, sino de las aplicaciones a nivel de sectores productivos, pues podríamos hablar de la transmisión de vídeo de muy alta definición, aplicaciones como por ejemplo los diagnósticos médicos. Hay otra categoría que ya es un poco menos, o sea, más difícil de entender quizá porque no la tenemos tan relacionada con las redes móviles y son las comunicaciones masivas de tipo máquina. Es un tipo de comunicaciones muy pensadas para el internet de las cosas y para las comunicaciones entre máquinas. Estamos hablando de esos sensores, actuadores, esos dispositivos que transmiten información de manera no continua, o sea, de manera periódica, pues podemos estar hablando de cada segundo, cada minuto, cada hora o cada día incluso. Es muy poquita información, pero lo que es muy importante es, por un lado, que vamos a tener decenas de miles y hasta millones, hablemos, de dispositivos generando este tipo de información y tienen que ser dispositivos muy sencillos, de bajo coste, de bajo consumo energético, porque estamos pensando en aplicaciones como podría ser, por ejemplo, la agricultura inteligente, en la que vamos a tener múltiples sensores monitorizando parámetros del campo, pues como puede ser la humedad, la temperatura, el pH del suelo, o aplicaciones, por ejemplo, dentro del ámbito de las ciudades inteligentes, como podría ser, por ejemplo, la monitorización de la calidad del aire. Y decía que eran tres categorías, he dicho las dos primeras, la tercera sería lo que se denominan las comunicaciones ultrafiables de baja latencia, que son esas comunicaciones en las que la fiabilidad de la información que tenemos que transmitir es crítica y la latencia, que es el tiempo también en el que se transmite esta información, también es algún parámetro crítico. Y por poner un ejemplo que creo que se entiende bien, son muchas de las aplicaciones que entran dentro del ámbito del coche conectado, en el que, como podéis entender, no se puede producir un error en las comunicaciones y el margen de tiempo en el que se tiene que producir es muy, muy bajo, del orden de milisegundos. Un poco como conclusión de todo esto, 5G, más allá que una tecnología orientada solo al consumidor, es una tecnología muy orientada a los sectores productivos y va a ser una tecnología habilitadora clave que combinándola con otras tecnologías, como es el Internet de las Cosas que ya he comentado, o la inteligencia artificial o la analítica de datos, va a permitir la cuarta revolución industrial y el desarrollo de aplicaciones y casos de uso muy potentes. Desde un punto de vista tecnológico, no me gustaría tampoco profundizar muchísimo, pero sí que es bueno, a lo mejor, explicar un poco cómo de todas estas categorías de servicio y de estas demandas que tienen estas aplicaciones, que queremos resolverlas a través de la tecnología, pues cómo se hacen y para que nos unen también esas tecnologías que estamos escuchando también en muchos foros. Entonces, por ejemplo, hablábamos de que queremos incrementar la velocidad, pues incrementar la velocidad de transmisión, al final esto se consigue utilizando frecuencias de comunicaciones mucho más elevadas, lo que se denomina las bandas milimétricas, estas bandas de 26 GHz que seguramente estaréis escuchando hablar, y también nuevas tecnologías de antenas, que son las famosas antenas MIMO masivo. Por otro lado, decíamos que una de las características principales del 5G va a ser también que va a tener que ser una red flexible, dinámica, que se adapte a diferentes casos de uso de aplicaciones, garantizando una calidad de servicio que va a ser diferente para cada aplicación y caso de uso. Y esto se basa en un cambio en la arquitectura, en el paradigma de arquitectura de las redes celulares y en los conceptos de redes definidas por software y virtualización de las funciones de red. que es que sobre una infraestructura común, una infraestructura de hardware de propósito general, principalmente, muchas de las funciones de red y radio ahora pasan a ser software con las facilidades de despliegue y de orquestación que esto significa. Y un concepto que está muy relacionado también es el de network slicing o segmentación de la red, que es un concepto que es bastante sencillo de entender si hablamos en términos coloquiales, si es trocear la red, es decir, tengo una infraestructura completa para dar servicio a todo, pero para una aplicación concreta hago un segmento y hago que no haya una interferencia al resto de usuarios y, por ejemplo, esto, ¿qué nos habilitaría? Pese a de una aplicación de comunicaciones de emergencia, por ejemplo, en el que los servicios de emergencia necesitan disponer de la red celular, no solo para las comunicaciones por voz, sino para todas las aplicaciones que necesitan para atender un evento y esto se tiene que hacer sin que interfiera, que hay otros usuarios que estén utilizando la red celular en ese momento. Podría seguir así, nombrando otras tecnologías, pues está, por ejemplo, las tecnologías de procesado en el edge computing, el procesado en el borde de la red. Podemos hablar también de la integración del satélite para resolver las demandas de cobertura. Son muchas tecnologías, pero vamos a dejarlo aquí porque hoy el tiempo es limitado. Eso sí, os animo a que si tenéis cualquier pregunta, cuando acabe la charla me preguntéis o incluso en cualquier momento que contactéis con nosotros y os podemos hablar con más detalle de todo esto. Y ahora viene algo importante, que es en qué punto está la tecnología y hacia dónde camina. Bueno, pues ya sabemos que desde un punto de vista comercial 5G ya está aquí, porque lo estamos viendo en los medios de comunicación. Para que os deis cuenta de la velocidad de la implantación en esta tecnología, en 2018 se aprobaba el primer estándar, el estándar de la primera versión de 5G. Y actualmente en 2020 ya tenemos en torno a unas 100 redes comerciales a lo largo del mundo. Y aquí, concretamente en España, las tres principales operadoras ya disponen de redes comerciales 5G en buena parte del territorio. Desde un punto de vista de dispositivos, también hay mucha información que nos está llegando, como decía, a través de los smartphones. Pero a estas alturas aproximadamente hay más de 200 dispositivos 5G ya en el mercado y no solo son smartphones ni tablets, que son lo más conocido, sino también drones, gafas de realidad virtual e incluso alguna anécdota como una máquina de vending. Pero bueno, un poco para que entendáis que la explosión de los dispositivos no va a ser solo desde el punto de vista de los smartphones, sino que va a haber muchos dispositivos pensados para el interred de las cosas. Y con todo esto que estoy diciendo, podría parecer que la tecnología 5G ya está hecha, que lo único que tenemos que esperar es a su implantación comercial, que aparezcan los dispositivos, comprarlos y ya está. Pero realmente, como estábamos hablando de la importancia que tiene para la comunicación en sectores productivos, no tanto desde el punto de vista consumidor, la realidad es que todavía queda bastante trabajo por hacer y que lo que estamos viendo es la primera versión de la tecnología 5G. Esto para que se entienda bien, ponemos el ejemplo también de lo que son las tecnologías 4G, que es algo que los consumidores, desde el punto de vista de usuario, normalmente no nos damos mucha cuenta, pero la tecnología 4G empezó a implantarse aproximadamente en torno a los 2010. Y en estos 10 años, aunque no nos hemos dado cuenta, la tecnología ha ido evolucionando, las operadoras han ido desplegando nueva infraestructura y actualizando las redes y nosotros hemos ido cambiando también nuestros dispositivos móviles. Pues exactamente lo mismo va a pasar con el 5G. Estamos viendo las primeras funcionalidades del 5G, que os puedo decir que son muy importantes, pero no son todas las relevantes para la industria y para los sectores productivos. Y estas las vamos a ir viendo cómo se van implantando poco a poco los próximos años. Y algo que me gustaría destacar también es precisamente, bueno, por un lado está la evolución de las propias redes tecnológicas y por otro lado decíamos que si la tecnología 5G va a ser un habilitador para nuevas aplicaciones y casos de uso, también es necesario desarrollar estas aplicaciones y casos de uso y ponernos a prueba, validarlos, no solo desde un punto de vista de evaluar cómo responde la tecnología en sí, sino incluso ver los beneficios que se obtienen desde un punto de vista empresarial, incluso desde un punto de vista de la sociedad e incluso los modelos de negocio asociados a su explotación. Y en este sentido, pues cobra mucha importancia lo que se llaman los proyectos pilotos, las experiencias pilotos que se están llevando a cabo en todo el mundo. Para que os hagáis una idea de la magnitud, pues en torno a 200 experiencias piloto en Europa hasta 2020. Muchas de ellas en España y concretamente en Galicia se están llevando a cabo este tipo de experiencias de la mano de administraciones públicas como Red.es o Volantiga. ¿Y por qué son importantes? Porque permiten, lo que decía, evaluar la propia tecnología 5G, desarrollar estas aplicaciones y casos de uso, ver su aplicación real y hacer que la evolución vaya de la mano de, tanto de la industria móvil, que son las operadoras, los fabricantes, las empresas y centros tecnológicos que están dedicados al ámbito TIC, como de las empresas que no están en el ámbito TIC, pero quieren ser beneficiarios de las prestaciones de las nuevas redes. Y hasta aquí la parte más introductoria sobre qué es la tecnología. He intentado resumir lo que consideramos que son los aspectos más importantes. Seguramente sé que hay cosas muy importantes también en el tintero, pero lo que os decía antes, si queréis después me hacéis cualquier pregunta y ahora vamos directamente con qué estamos haciendo nosotros en el ámbito de 5G. Hablaba de la evolución de las tecnologías en dos planos y en dos caminos. Por un lado, la tecnología en sí, la tecnología celular, las redes móviles y por otro lado, las aplicaciones y los casos de uso. Pues Gradient está trabajando en ambos ámbitos. Por un lado, Gradient, por ser un centro tecnológico de telecomunicaciones, pues obviamente lleva desde sus inicios especializándose en las comunicaciones principalmente inalámbricas y como especial foco en las comunicaciones celulares. Esto lo hemos hecho pues capacitándonos y desarrollando nuestras habilidades en lo que se llaman las tecnologías de acceso a radio y procesador de señal, en las arquitecturas de red, especializándonos precisamente en las redes definidas por software y la virtualización de funciones de red, plataformas hardware software como son las famosas plataformas de radio definida por software y de otras capacidades como son la inteligencia de señal o la ingeniería del espectro. Y gracias a esto llevamos años desarrollando tecnologías celulares tanto de mano de nuestros clientes como en proyectos, otro tipo de proyectos de I+.D. con socios también del ámbito académico. Y todo esto ha desembocado en un proyecto muy importante para nosotros que es el proyecto Open Verso, que es la red de excelencia Cervera Redes Móviles Avanzadas, en la que estamos participando con otros dos centros tecnológicos. Muchos expertos en esta materia como son Bicomtec, el Centro Tecnológico Vasco, e IDOSCAT, que es un centro tecnológico catalán. Este es un proyecto con actividades de I+.D., pero también tiene otras actividades estratégicas y es que la orientación de este proyecto tiene una orientación clara hacia la industria, también hacia los sectores productivos, en que todo lo que salga de aquí va a tener esa transferencia a la industria y además que vamos a crear un habilitador, que os voy a comentar ahora mismo, para que esté al servicio de esta demanda de la industria. La pieza central realmente de lo que vamos a hacer en este proyecto es un TESBED federado. ¿Y qué es esto, un TESBED? Pues al final no deja de ser una red integral de comunicaciones celulares, 5G, que vaya a ser evolucionable a las nuevas generaciones y a las nuevas versiones de la tecnología, que vaya incorporando tecnologías que vamos a desarrollar nosotros, pero que puedan desarrollar también otras empresas para poner a prueba, validar y ver los beneficios que se obtienen dentro de esta infraestructura global y después que sirva como demostrador y en torno también de diseño y desarrollo de estas aplicaciones y casos de uso que hacen uso de las redes celulares, pero que ahora mismo no hay una infraestructura que la soporte, porque la infraestructura que estamos viendo comercial todavía no tiene todas las funcionalidades que son de valor para la industria. En este sentido, os animo a que sigáis el proyecto Openverso. Tenemos una página web que está cerca de ser publicada. Estamos publicando bastante información porque una de las cosas importantes que vamos a hacer también son eventos, workshops con industria, en los que os vamos a explicar los resultados concretos, las tecnologías concretas que estamos desarrollando. Os puedo poner algunos ejemplos de las tecnologías que está desarrollando Gradient. Por ejemplo, estamos trabajando precisamente en virtualización de funciones de red y radio en redes definidas por software y después en otras tecnologías que están muy orientadas a un mejor aprovechamiento de los recursos espectrales, como son las tecnologías Inband Full Duplex que permiten la transmisión y comunicación simultánea sobre una misma banda de frecuencias, el uso de broadcast sobre redes 5G o la gestión inteligente de recursos en red y radio a través de técnicas de inteligencia artificial. Aquí lo que os decía, os animo a que si queréis más información sobre este proyecto, nos preguntéis, incluso estéis atentos a nuestras comunicaciones porque vamos a ir desengranando un poco desde un punto de vista técnico todo lo que estamos haciendo y hablaros de este test federado que va a estar al servicio de la industria y de las empresas para que puedan probar nuevas aplicaciones y casos de uso. Y el otro plano, este plano que acabo de hablar era más lo que estamos trabajando dentro de la evolución de las redes celulares, de las propias tecnologías celulares, pero también en Gradient haciendo uso de otras tecnologías habilitadoras en las que somos expertos como puede ser el análisis inteligente de vídeo, los drones, la inteligencia artificial, la analítica de datos, el big data. Estamos creando soluciones para diferentes sectores y aquí os pongo tres ejemplos de las cosas que estamos haciendo, pero habrían muchos más casos de uso potenciales que podrían ser interesantes para muchas de las empresas de nuestro entorno. Por un lado, estamos desarrollando un sistema de vídeo virginal inteligente mediante drones en el que utilizamos la red 5G tanto para controlar los drones y avanzar en la automatización de las operaciones de los mismos como para transmitir el vídeo desde el drone, procesarlo en el edge y utilizando técnicas de análisis inteligente de vídeo para detectar amenazas en perímetros como podría ser, por ejemplo, un entorno portuario y después avanzar en la automatización y la autonomía del drone para hacer un seguimiento automático, por ejemplo, de las amenazas detectadas. Estamos desarrollando también un sistema de gestión logística que utiliza las comunicaciones 5G para vehículos de transporte alimentario que va a ayudar a optimizar la ruta hacia garantizar la cadena de frío y estamos desarrollando también un sistema basado en sensores de diferentes parámetros que os comentaba antes esta aplicación de agricultura precisamente para mejorar tanto la calidad como el rendimiento de los cultivos. Estos son algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo. También si tenéis alguna idea y si tenéis interés podéis hablar con nosotros y estaremos encantados. Y un poco para resumir y como recomendación para todos el 5G ya está aquí las posibilidades van a ser infinitas pero tenemos que trabajar ya y ¿cómo os podemos ayudar? Pues como estamos haciendo con otras empresas por un lado dando forma a nuevas aplicaciones y servicios que hacen uso del 5G aquí si tenéis alguna duda nos encantaría que nos preguntara y si podemos explorar pues de alguna idea que tengáis cómo podemos darle forma a esta idea creando esas aplicaciones y casos de uso. También si tenéis el interés y ya sois una empresa TIC que está dedicada a esto o tenéis el interés en meteros en el ámbito de las comunicaciones celulares desarrollando nuevos equipos dispositivos o herramientas que formen parte de las futuras redes celulares tenéis a vuestra disposición un equipo especializado en esto y también una infraestructura especializada para que podáis hacerlo y después hay otras empresas que a lo mejor no quieren meterse ni en el ámbito de desarrollar nuevas aplicaciones ni de nueva infraestructura o dispositivos de red pero sí les interesa saber cómo les puede afectar el 5G y cómo puede ayudar a mejorar sus procesos de producción o su negocio y en este sentido también os podemos asesorar para guiaros un poco sobre cómo os puede afectar cómo os podéis preparar y qué tipo de cosas deberíais hacer. y hasta aquí y en el ámbito